Ok, bueno, pregunta Antonio Hernández, ¿quién es o quiénes son la tribu perdida de Israel? Dice, ¿existe de verdad o son fábulas? Y un saludo, bendiciones. En el año 700 antes de Cristo, o sea hace 2700 años, Siria llegó a Israel y se llevó a todas las tribus del norte, que es Judá. Ahora, estas 10 tribus fueron dispersas desde hace 2700 años en todo el mundo y sobrevivieron las dos tribus del sur, que es Israel. Entonces, desde ese tiempo los judíos se mezclaron con diferentes etnias y diferentes nacionalidades y por eso cuando Cristo hace su aparición en Israel, toda la franja que estaba en medio, que se conoce como Samaria, porque es Judía Samaria, entonces los judíos no querían pasar por Samaria. Por eso cuando Cristo habla con la mujer samaritana, les sorprendió. ¿Por qué? Porque los samaritanos se habían mezclado, o sea eran judíos mezclados, o sea 700 años antes, con todos los que fueron exiliados en Asiria. Entonces, el anticristo puede ser judío y puede ser también un gentil o asirio judío. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque muchos, por ejemplo el mismo Hitler, ya están saliendo con que tenía raíces judías. Tenemos a Sigmund Freud, que era judío y era antisemita. Tenemos a Carlos Marx, que era judío y antisemita, en el sentido que ni siquiera creía en Dios ni en la Torá. Entonces, ¿puede un judío realmente levantarse en contra del mismo Israel y tiene al mismo tiempo la posibilidad de haber pertenecido a uno de los exiliados que desciendan de las diez tribus que estuvieron en Asiria? Así que estas diez tribus, nadie sabe hasta ahorita quiénes son, ¿verdad? Se conoce mucho de la tribu de Cohen y de Leví, que hay muchos ahorita en Israel que saben que vienen de esas tribus, pero de las demás es muy difícil poder asignarle a ningún judío su ascendencia a través de las tribus.